Yo soy mucho mejor de lo que ustedes piensan, y mucho peor de lo que ustedes imaginan. En los 70, fue un guerrillero audaz que luchó por la justicia social. Sin embargo, 20 años después, se había transformado en un temerario empresario que defendía el libre mercado. En su juventud, admiró a Juan Domingo Perón, pero en los 90, su modelo de liderazgo fue Susana Jiménez. Durante años, en la mesa de luz de su dormitorio, guardó una lista negra, en la que figuran 100 personas a las que tenía que matar. Todas las noches, antes de irse a dormir, repasaba la lista, y en ese momento cumbre, algunos nombres salían, y otros entraban. Fue montonero, mercenario, traficante de armas, y agente de inteligencia para la CIA. Sobre la sangre de miles de jóvenes argentinos que fueron llevados a la muerte, tras supuestos ideales románticos, construyó una fortuna, al igual que otros jefes montoneros. Cuando el gobierno lo indultó, se unió a Jorge Born, quien había sido su secuestrado, para ayudarlo a recuperar parte del rescate, y seguir ganando plata. Sin embargo, todo su dinero, de nada le sirvió, a la hora de su muerte. Para algunos, fue un hombre de honor, para otros, un traidor. Rodolfo Galimberti, de montonero a millonario. Todos los días, estaciono mi auto en Plaza San Martín, y los serenos, que eran militantes peronistas, me abrazan cuando me ven. Yo, a diferencia de Firmenich, jamás tuve problemas por la calle. Le gustaba jactarse a Rodolfo Galimberti, pero eso no era cierto. Arrogante, provocador, cínico, pendenciero. Para muchos, no fue un militante, sino un aventurero. Un personaje grandilocuente y exagerado, que buscaba desesperadamente reconocimiento. Un hombre, al que solo le interesaba el poder, para sentirse alguien. Él, tal vez, encarne la síntesis perfecta de la desilusión, que significó la conducción de montoneros. Rodolfo Galimberti, pasó de convocar a la lucha armada contra el imperialismo, a convertirse en un defensor a ultranza, del capitalismo salvaje. Pasó de ser líder guerrillero, a trabajar para el servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Pasó de vivir en la clandestinidad, y ser perseguido, a ser amigo de los torturadores, que picanearon a sus ex compañeros. Pasó de Perón, a Susana Jiménez. Rodolfo Gabriel Galimberti, nació en el hospital Rivadavia, el 7 de mayo de 1947. Hijo de Ernesto Galimberti y Arminda Castellucci, el menor de tres hermanos, el Loco, el Tano o Galimba, como lo apodarían en distintos momentos de su vida, pasó su infancia en San Antonio de Padua. Allí, y de la mano de su padre, a los cinco años, tendría sus primeros contactos con un arma. Los domingos, a las siete de la mañana, su papá lo despertaba para ir a practicar tiro, en el fondo de la casa. Con una pistola belga, el pequeño Rodolfo tenía que hacer blanco en una chapa oxidada que colgaba de un árbol. De ahí en adelante, Galimberti siempre tendría una relación estrecha con las armas. De su padre también, mamaría su ideología política, un universo compuesto por Perón, Rosas, el nacionalismo y los militares. Fue así como durante su adolescencia se enroló en Tacuara, una organización pro-nazi de escasas ideas que limitaba su accionar a acciones antisemitas y anticomunistas. Con tan solo 14 años, Rodolfo Galimberti tendría su primera acción política, su primer arresto y su primera pelea con la familia. En una pelea contra un grupo de militantes comunistas, Galimberti le clavó un cuchillazo a la altura del abdomen a uno de sus ocasionales rivales. Su padre y su hermano mayor, Hugo, que siempre le habían inculcado que había que ser un hombre de acción, le dieron la espalda y dejaron que pasara tres meses encerrado en un instituto de menores. Cuando salió defraudado, Galimberti se fue de la casa de sus padres. En 1962, Rodolfo Galimberti tuvo su primera novia, Virginia Monitrimarco. Siete años más tarde, en 1969, se casarían en la iglesia de Santo Domingo. Por ese entonces, Galimba, junto a Ernesto Jauretche, Carlos Grosso y Carlos Chacho Álvarez, militaba en Juventudes Unidas por la Emancipación Nacional. Él, Jaén, era un grupo peronista no guerrillero, con embrión católico y de derecha. Pero como lo haría en más de una oportunidad en su vida, Galimberti no tendría ningún problema en saltar de derecha a izquierda y viceversa, según su conveniencia. En 1971, en un viaje a Puerta de Hierro, en Madrid, Juan Domingo Perón lo designó como representante juvenil en el Consejo Superior Justicialista. Galimberti se sintió poderoso y ganador. Retornó de España como si fuera el hijo adoptivo del viejo líder, que desde el exilio y la proscripción, alentaba a la juventud a luchar por su regreso. Poco le duraría su fervor. En 1972, con su ingreso a Montoneros, el loco llamó públicamente a la conformación de milicias armadas. Perón, quien pregonaba que quería regresar como pacificador de la Argentina, lo barrió del movimiento, quitándole títulos y honores. Degradado por el máximo líder, se refugió en Montoneros, donde volvería a explotar su máximo potencial, la acción armada. Aunque la conducción de la organización guerrillera lo consideraba demasiado liberal e individualista, por su osadía y su eficacia, Galimberti comenzó a crecer dentro de la agrupación comandada por Mario Firmenich. Así, se convertiría en uno de los máximos referentes de la columna norte del Gran Buenos Aires, que sería el pilar fundamental del secuestro más grande de la historia. El jueves 19 de septiembre de 1974, el grupo armado Montoneros dio uno de los golpes militares más importantes, el secuestro de los hermanos Juan y Jorge Born. La organización montonera había arreglado un trato cordial con los Born. Tenían permitido leer libros de economía política y novelas, y de vez en cuando les acercaban el suplemento financiero de un diario. Rodolfo Galimberti odiaba a Jorge Born. Lo veía como a un exponente de la oligarquía ligada al imperio británico. Sin embargo, en las contadas oportunidades en que Galimba tuvo que cumplir con su turno de guardia, vulneró las reglas que había impuesto la organización. Jugó a las cartas con Born y le sirvió whisky para matar las horas de su propio aburrimiento. Sin saberlo, eso le traería grandes réditos a futuro. Después de nueve meses de cautiverio, Jorge Born fue liberado. Montoneros cobró 60 millones de dólares por el rescate de los hermanos Born, el más grande de toda la historia guerrillera del mundo. Con la llegada de la dictadura militar en marzo de 1976, la columna norte con Galimberti incluido, planteó una disidencia con la cúpula montonera y fue intervenida. Galimba desapareció durante meses. Según cuentan, a fines de ese trágico año, salvó su vida de milagro, cuando una bala calibre 45 lo hirió levemente en la cabeza. Sin embargo, muchos pusieron en duda ese relato, sospechando que había sido atrapado y había negociado su vida con el enemigo. En su biografía no autorizada, los periodistas Marcelo Larraqui y Roberto Caballero, citan un diálogo entre el guerrillero y el por entonces jefe de la policía federal, el general Albano Arguindegui. Según el libro, Arguindegui le dijo, les vamos a matar a 5.000 y nos vamos a sentar a conversar, lo que llevó a pensar a Galimberti, nos van a matar a 10.000 y no van a conversar nada. Días después, huyó a Francia, al exilio, junto a su segunda mujer, Julieta Bullrich, la hermana de la multipartidaria Patricia Bullrich. En 1979, el loco se alejaría definitivamente de montoneros, al plantear su disidencia con Mario Firmenich, quien había lanzado la contraofensiva montonera. Sus días en París son un misterio. Según su versión, trabajó de taxista, pero casi nadie le creyó. Para la gran mayoría, Galimberti utilizó para vivir en Europa dinero manchado con sangre de los jóvenes militantes que fueron llevados a la muerte. Según las versiones, Galimba usó parte de los 60 millones de dólares conseguidos en el secuestro de los hermanos Born para solventar sus gastos. Combatió como mercenario al servicio de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, y algunos dicen que fue traficante de armas. En agosto de 1983, Galimberti sufriría la peor tragedia de su vida. En una ruta cercana a París, su auto fue embestido por una camioneta. Él sufrió heridas leves, pero Julieta Bullrich, su gran amor, murió en el choque. Con el retorno de la democracia, Rodolfo Galimberti regresaría al país eludiendo el decreto presidencial 157 de Raúl Alfonsín, que pedía su captura. En 1987, desde la clandestinidad, publicó la revista JP, a la cual solía concurrir disfrazado con peluca y anteojos negros. Por aquella época, su discurso era anti-alfonsinista y se acercaba peligrosamente al cara pintada Aldo Rico. En 1988, en una productora de televisión, conoció a quien sería su tercera esposa, Dolores Leal Lobo. Un año más tarde, en 1989, fue indultado por el presidente Carlos Menem. Para ese entonces, Galimberti ya se había hecho más visible. Ya no era el loco Galimba, ahora se proclamaba Menemista. Por esos días, también, se amigó con María Julia Alzogaray, a quien había conocido en 1968, cuando estaban en veredas completamente opuestas. Fue precisamente a ella, a quien Galimberti le pidió que le presentara a Jorge Born. Ese reencuentro entre secuestrador y secuestrado, finalmente se produciría el 12 de octubre de 1989. Aquella noche, Galimberti le pidió trabajo a Jorge Born, y le aseguró que a cambio, le ayudaría a recuperar parte de los 60 millones de dólares que se habían pagado por su rescate. El poderoso empresario, entonces, comenzó a presentar a su ex secuestrador, como su hombre de relaciones públicas y director de seguridad. Galimberti, en realidad, colaboraba con la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE, y en el Ministerio de Defensa, se presentaba como representante de la firma francesa de armas, En enero de 1991, Rodolfo Galimberti y su novia, Dolores Leal Lobo, se casaron en Punta del Este con una fiesta para mil invitados. Además de su nuevo jefe, Jorge Born, estaban el fiscal de casación penal, Juan Romero Victorica, y el ex capitán y torturador, Jorge Radice, y su mujer, y ex secuestrada, Patricia Caosanabria, protagonistas de una historia de amor en el horror de la ESMA. Rodolfo Galimberti le ayudó a recuperar a Born entre 8 y 10 millones de dólares, pero su gran sueño no se concretaría hasta 1996. En el verano de ese año, otra vez en las playas de Punta del Este, Jorge Corcho Rodríguez se acercó al ex montonero, atraído por su Harley Davidson, y le ofreció crear una empresa de marketing estratégico. Para fines de 1996, Hard Communication ya existía. Tenía como presidente a Jorge Born, y como directivos a Jorge Rodríguez y Rodolfo Galimberti. El sueño ya era realidad. Born ya no era más su jefe, ahora era su socio. Lo que obtuve de él fue una actitud generosa, al concederme su perdón personal y cristiano, aseguró Galimberti. Pero fueron sus viejos compañeros de militancia, quienes no le perdonaron ni sus oscuros negocios millonarios, ni su insospechada fascinación por el mundo del espectáculo, ni haberse asociado con ex agentes de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Hasta el día de su muerte, el 11 de febrero de 2002, Rodolfo Galimberti disfrutó de su fortuna sin ningún tipo de pudor. Vinos y habanos de más de 100 dólares, almuerzos y cenas en los lugares más exclusivos, y paseos veloces en su Porsche 911 Carrera 2, de 150.000 dólares, o en alguna de sus motos Harley Davidson, de 34.000 dólares cada una, conformaban el lujoso estilo de vida diario del ex jefe montonero. En su declaración de bienes de 1999 ante la AFIP, Rodolfo Galimberti reconoció tener ingresos por 300.000 pesos mensuales, gastos por 5.000, y un patrimonio que rondaba los 700.000 dólares. Pero toda esta fortuna era poca, al lado de la que se sospechaba que Galimberti tendría, y por la que durante varios años siguieron peleando sus sucesores, sus socios y sus ex compañeros. Aunque hacía varios años que había abandonado la clandestinidad, el ex guerrillero, por temor a sufrir un atentado, jamás pasaba dos noches seguidas en la misma casa. La suma de esas propiedades, entre las que alternaba cada noche, sumaban un valor que superaba ampliamente los 2 millones y medio de dólares. Sin embargo, nada de toda esa incalculable fortuna de fondos sospechosos le servirían de algo el lunes 11 de febrero de 2002. El aventurero, el audaz guerrillero, el temerario empresario, ingresó a la clínica San Lucas, de San Isidro, doblegado por un terrible dolor en la espalda. Tal era su desesperación, que ni siquiera alcanzó a dejar bien estacionada su camioneta Mercedes-Benz, 4x4. Rodolfo Galimberti, no tenía una lesión muscular, sino un aneurisma de aorta abdominal, que después de 9 horas, en la sala de operaciones, y 80 unidades de sangre, le detuvo el corazón. Ernesto Jauretche, su ex compañero en Jaén y en Montoneros, lo definió casi a la perfección. Murió como los renegados, con mucha plata, pero solo como un perro. Así, de sencilla y abrupta, fue la muerte de Rodolfo Galimberti, uno de los personajes más polémicos y controvertidos, de las últimas 4 décadas de la historia argentina. Un hombre que pasó de Montoneros a la CIA, de Perón a Susana Jiménez, de luchar por la justicia social, a construir un imperio sobre la sangre de miles de jóvenes que fueron conducidos a la muerte, mientras él y otros jefes montoneros se hacían inmensamente ricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!